Hola, yo soy Nuria y hoy quiero compartir mi experiencia con el Masterclass Diseño de Joyería y Accesorios en Resina antes de que realmente te inscribas. Tengo dos alertas muy importantes, así que presta atención a lo que tengo que decirte. La primera cosa que necesitas saber sobre este curso es... Ten cuidado con el sitio web en el que te inscribes, ya que el curso solo se vende en el sitio web oficial. Y para ayudarte, deje el enlace del sitio web oficial aquí abajo en la descripción de este video para que puedas acceder de forma segura. Ahora te contaré sobre mi experiencia con este Masterclass y cómo ha transformado mi pasión por la joyería y los accesorios en un negocio rentable. ¿Te gustaría iniciarte de forma rápida y profesional en el arte del diseño de joyería y accesorios con resina? Yo siempre tuve un interés por la joyería artesanal, pero no sabía por dónde empezar hasta que descubrí este curso. Con el Masterclass Diseño de Joyería y Accesorios en Resina, aprendí todo lo que necesitaba saber para hacer y vender estas joyas y accesorios artísticos llenos de color y combinaciones únicas. Desde que comencé el curso, he aprendido sobre la resina epóxica y para qué sirve, así como las medidas de bioseguridad necesarias para trabajar con ella. El curso me guió a través de todos los materiales y herramientas necesarias, y me enseñó las técnicas más utilizadas para diseñar joyas y accesorios con resina. Aprendí a mezclar y aplicar la resina correctamente, lo cual es esencial para obtener un acabado profesional. Uno de los aspectos más emocionantes del curso fue aprender a realizar joyería y accesorios con diferentes técnicas, como glitter y pigmentos, papel de oro con flores, y encapsulado de fotos y flores en resina. También aprendí a decorar fundas para celulares y a crear placas de identificación para mascotas y bolígrafos personalizados. Cada lección está llena de consejos prácticos y pasos detallados que hacen que el proceso de aprendizaje sea fluido y divertido. Además, el curso incluye un módulo completo sobre marketing digital para comercializar joyería y accesorios en resina. Aprendí a posicionar mi marca en redes sociales, crear una identidad gráfica, y utilizar plataformas como Instagram y Facebook para ganar seguidores y atraer clientes. Este conocimiento ha sido crucial para expandir mi negocio y alcanzar una audiencia más amplia. Arantxa Bustamante, la creadora del curso, es una emprendedora ecuatoriana y fundadora de Eternal Cine, una marca de joyería y accesorios personalizados en resina. Su experiencia y constante formación en nuevas técnicas y tendencias se reflejan en cada lección del curso. Su dedicación y pasión por la joyería en resina son inspiradoras y motivadoras. El curso también ofrece bonos adicionales que enriquecen aún más el aprendizaje. Para ayudarte a que también tengas los bonos adicionales, te dejé aquí en la descripción de ese video, el sitio oficial del programa con garantía para que accedas. Si estás buscando una manera creativa y profesional de entrar en el mundo de la joyería y los accesorios en resina, este Masterclass es para ti. No te arrepentirás de inscribirte y verás cómo tus habilidades y tu negocio florecen. Espero haberte ayudado con esta información. Muchas gracias por verlo. Nos vemos.